Hola, buenos días. Bienvenidos al espacio de entrevistas de Un Libro 2016, que en esta oportunidad tenemos a la escritora y periodista argentina Leila Guerrero. Bienvenida, Leila. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, quiero recordarle a nuestra estimada audiencia que nos sigan por favor vía internet, gracias a vanguardia.com y por soyautónomo.tv. Bueno, también recordarles que Leila va a estar hoy a las 4 de la tarde como parte de las actividades de Un Libro en el Auditorio Mayor, Carlos Gómez Alvarracín, en un conversatorio sobre periodismo y literatura. Bueno, Leila, nuevamente bienvenida a Bucaramanga. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ve la ciudad? Bueno, no la he visto, o qué sé, ayer a la noche y salí esta mañana temprano para aquí para la feria, pero tenía muchas ganas de venir. La verdad es que cuando yo viajo bastante y el circuito de ferias termina siendo un poquito predecible, ¿no? Uno va como siempre a los mismos sitios. Así que venir a una ciudad que no conozco, una feria que no conozco, encontrarme con lectores nuevos es como, no sé, me da mucho entusiasmo. Y la ciudad se la ve en estos poquitos momentos en los que estuve en la calle, bueno, la ciudad se la ve como muy bonita. Me gusta además que sea caliente, que siempre me muero de frío en los viajes. Bueno, Leila, después de graduarse como licenciada en turismo, ¿no? Se graduó como licenciada en turismo. Decide escribir, llega con un texto a Página 12 y digamos que es como su primer encuentro con el periodismo. Recuérdenos un poco ese momento o esa época. Sí, bueno, en realidad yo escribí siempre, desde que empecé a escribir, qué sé yo, desde que descubrí, primero descubrí la lectura y muy rápidamente empecé a querer escribir como para hacer lo mismo que hacían esos tipos que contaban esas historias que me raptaban del mundo y me dejaban un rato sumergida en ese universo paralelo que produce la lectura. Entonces siempre escribí, pero escribía ficción, cuentitos y bueno, usualmente lo que uno escribe cuando quiere escribir, qué sé yo. Lo que pasó en el año 91, yo había terminado la carrera de turismo, por supuesto era un disparate estudiar eso en un punto, pero bueno, yo quería viajar, era como mi otro gran afán y pensé que la carrera quizás me permitía esto. La verdad es que me dio como una enorme cantidad de lo que podemos llamar como cultura muy muy general, en lo cual estuvo muy bien. Y un día, como vos decís, creo que fue en el año 91, 92, llevé un relato de ficción, que era lo único que yo sabía escribir, al periódico Página 12, con la idea de que lo publicaran en un suplemento que se llamaba Verano 12, que era un suplemento que salía en el verano, como el nombre lo indica, y que publicaba junto al cuento de mediano alcance de un escritor consagrado, consagrado de verdad, Che, Hobbs, Salinger, un pequeño cuento de algún lector anónimo, gente que escribía de diversas partes del país. Entonces yo quería entrar como en ese rubro, lector anónimo, bueno, no anónimo, desconocido, digamos. Resulta que dejé el cuento en Página 12, primero tuve que averiguar la dirección, yo no tenía ningún contacto periodístico, no, 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 el periodismo era un mundo que para mí ni siquiera aparecía en el horizonte como posibilidad de decir, bueno, quiero escribir y me gano la vida con esto. Y el director del diario lo publicó en la contratapa, o sea, sin, mi intención no era publicarlo allí, sino en ver, pero bueno, terminó publicado en la contratapa del diario donde ya había unas firmas impresionantes, Osvaldo Soriano, Juan Sasturain, Rodrigo Fresán, Juan Fornos, era como un lugar de mucho prestigio, y Página 12 en ese momento era como el diario en el que todos los que escribían queríamos escribir, digamos, era el lugar aspiracional. Bueno, por supuesto, llamé desesperada al diario tratando de decir, hola, soy yo, o sea, cómo pasó esto, y me atendió el director del diario, que era Jorge Lanata, que era el que lo había publicado, y me dijo que fuera a la oficina de él que me quería conocer, me preguntó qué quería hacer yo en ese encuentro, le dije que quería escribir, y me dijo, bueno, pero en Junín no te vas a quedar si querés escribir, y yo le dije, bueno, pero si tenés algún trabajo para mí, decime, porque yo lo que no quiero es venir a Buenos Aires y trabajar de, no sé, tener un trabajo en un mall vendiendo ropa, fui como así muy insolente en ese momento, y escribir en Los Ratos Libres porque ya sé que eso no me sale, digamos. Y muy generosamente, muy pocos meses después, me llamó y me dijo que tenía un trabajo para mí como redactora de Página 30, que era la revista mensual de Página 12, que también era un lugar en el que estaba todo el mundo. Y bueno, entré en planta, o sea, ni siquiera como colaboradora, para tomar el lugar de una periodista estupenda, que se había pasado, que había pedido el pase al diario, a información general, y desde el principio me encargaron textos larguitos, o sea, crónicas, digamos, no, 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 no fui allí encargada de hacer la agenda, no, no, o sea, desde el primer día me dieron, y desde ese momento, la verdad es que no paré nunca, o sea, tuve, pasé por muchos medios y todo, todo como freelance, como trabajadora en la redactora de planta, y hasta acá. Bueno, Gabriel García Márquez decía, la bendita manía de contar, ¿para qué contar historias, Leila? ¿Para qué dedicarnos a este oficio del periodismo? ¿Qué consideras tú? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es, digamos, como la verdadera razón, o como el motivo, o lo que nos lleva a narrar esas historias, a meternos de pronto en la vida de los demás, y querer contar, y mirar un poquito más allá de la ventana, como tú a veces dices? Bueno, mira, en mi caso yo creo que cada uno tiene una respuesta para eso, no todo el mundo hace periodismo por el mismo motivo, y me parece que es una pregunta que antes o después uno se tiene que hacer. Yo he encontrado, me lo he preguntado mucho, he encontrado algunas respuestas para eso. Creo que en mi caso, primero que nada, la pulsión de escribir es una pulsión contra la que no podés ir ni querés, porque para mí, escribir es la forma, en la que yo puedo como organizar el mundo. Si paso mucho tiempo sin escribir, empiezo a sentirme mal, incluso físicamente, te diría, o sea, siento que algo me falta. El hecho de haber elegido las historias reales como el lugar para ejercer esa pulsión de la escritura, tiene que ver claramente, creo, con una enorme curiosidad gigantesca, y como el periodismo como la mejor excusa para meterme en mundos que me resultan ajenos o incomprensibles que alimentan esta curiosidad. Y, por supuesto, está ahí la voluntad también de contarle eso a alguien. Yo no escribo para guardar en un cajón. Escribo para que ese desconcierto, ese asombro, o ese lo que fuere, pueda llegar a interesarle a mucha gente. Y también creo que hay una voluntad, que yo creo que es más o menos clara para mí, por lo menos en lo que hago, de que todo esto que escribo intente ir un poco en contra del lugar común de la forma en la que se ven algunas realidades siempre, ¿no? Como la tragedia, como, qué sé yo, no sé, la felicidad, o sea, digo, establecer sobre esas cosas que se cuentan una mirada que es un poco a contrapelo. Por eso mis temas no son temas así como extrañísimos, a veces son cosas que ya han llegado muchas veces a la prensa, pero yo tengo como esta voluntad de ir a mirar eso, poniéndole una mirada que sea casi como, no sé, que intente ser nueva sobre eso que ya es viejo, ¿entendés? Creo que es eso. Bueno, hablemos de periodismo narrativo. El periodismo narrativo, ¿qué ocurre en la actualidad? En realidad esto es un boom, siempre ha estado, o es que hay mucha gente viviendo el periodismo narrativo y en realidad lo ejerce o no lo ejerce, ¿qué consideras? No, mira, yo creo que el panorama claramente, si lo comparan, no creo que sea un boom, para empezar, porque boom a mí me remite a una cantidad de lectores desaforados, como fue el boom de, bueno, Fuente, Vargas Llosa, qué sé yo, arrojándose sobre ediciones y ediciones y ediciones ávidos de consumir esos libros, acá me parece que no pasa eso, a lo mejor me equivoco yo y entonces el boom no necesariamente es eso, pero bueno, lo que quiero decir que en todo caso es un fenómeno, pero no es ese fenómeno masivísimo, me parece que es un fenómeno más de nicho, que los lectores que leen este tipo de periodismo son por ahí los mismos periodistas, lo cual muchos creen que es un riesgo, pero yo siempre digo que el periodista es un ser humano, también lee, con lo cual a mí no sé, qué sé yo, yo aspiro a que los periodistas lean, a mí me parece que es lo básico, entonces me parece que un público importante de este tipo de periodismo es el mismo periodista, no me parece alarmante eso, y otro grupo de gente que son como lectores sofisticados, digamos, o sea, gente que lee mucho, de verdad, pero me parece que claramente, si vos mirás el panorama del periodismo narrativo de hace 15 años o 20 años, era más bien tierra yerma, te diría, ahora lo que sucede es que hay, si vos mirás país por país en Latinoamérica, el panorama sigue siendo chiquito, hay dos revistas por país, en algunos países no hay ninguna, pero si vos lo mirás a nivel latinoamericano, creo que el periodismo narrativo en América Latina tiene precisamente una vocación panamericana, de México para abajo, atraviesa, entonces, si haces ahí, si ves ese mapa, hay una cantidad de gente dedicándose a hacer esto, en publicaciones online, en publicaciones en papel, en publicaciones trimestrales, mensuales, anuales, semanales, revistas tradicionales que le dan un espacio a esto, un mapa muy claro de periodistas que están, nombres, quiero decir, de periodistas que están, hay una casi tercera generación de periodistas jóvenes que están haciendo esto con mucho entusiasmo, capacitándose, tomándose, tomando talleres, está el trabajo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que colaboró muchísimo a que esa red de periodistas, hoy le preguntás a un periodista de Panamá que te cuente quiénes son, no sé, cinco de los mejores periodistas narrativos del cono sur, y seguro que te dan esos nombres, le preguntás a un periodista de Chile que te cuente quiénes son los cinco mejores periodistas del cono norte, y te dice esos nombres, entonces digo, hay una circulación, algo está pasando, y eso en algún momento también va a llevar a que estas revistas, que siguen siendo pocas, y que yo supongo, nunca se van a multiplicar exponencialmente, porque periodismo narrativo siempre fue un fenómeno de lectura de pocos lectores, pero sí me parece que está en un lugar en el que no estaba hace 15 o 20 años, y que también, claramente, todo ese material está volcándose en algo que sí es muy nuevo, que tendrá tres o cuatro años nada más, que son los libros. Cuando yo armé mi biblioteca en la nueva casa a la que me mudé, tenía como dos o tres estantes de periodismo nada más, y ahora ya ocupa dos paredes completas. Entonces, la cantidad de libros que se publican, no todo es bueno, hay que decirlo también, o sea, a veces se toma por periodismo narrativo cosas que no lo son, o hay cosas que sí entrarían dentro de la categoría, pero son malas, pero existe, digamos, cada editorial, cada casa editorial tiene su colección de crónicas, los editores están a la búsqueda de esas crónicas, entre periodistas cuando hablamos de periodismo narrativo se entiende lo que queremos decir, entonces hay una patria común, y a mí me parece que esa patria común existe ahora, con problemas, con dificultades financieras, económicas, con que se paga poco, se paga mal, se paga destiempo, qué sé yo, y no es poco, no es poco grave, quiero decir, pero esto hace 20 años no existía, o sea, era todo mucho más disgregado. Cuando yo empecé en periodismo, los tres o cuatro grandes libros de periodismo narrativo en mi país eran Operación Masacre, Lugar Común, La Muerte de Tomás Eloy Martínez, y Larga Distancia de Caparrós, que es un maestro y que tenías que ir a conseguir el libro en fotocopias de fotocopias de fotocopias, y Caparrós era prácticamente el único tipo que en mi país estaba llevando adelante el género con las crónicas de fin de siglo y peleándolo a los codazos, y ahora el panorama es completamente distinto. Sí, cambia. Bueno, pero así como en medio de este panorama también encontramos de pronto muchos periodistas o mucho material que no siempre es bueno. En algunas oportunidades, yo lo he escuchado, que usted comenta que el periodista es un vehículo más no el protagonista de las historias. Y entonces en esto nos encontramos con que, bueno, hay como mucho facilismo también y ese uso de contar todo en primera persona. ¿Qué piensas tú de eso, de la primera persona? No, a mí me parece estupendo escribir, digo, si se escribe bien hay que escribir en primera persona, segunda persona, tercera del plural, o sea, no es, no, no, es un error creer que hay que ir en contra de alguna manera de mirar el mundo desde la primera persona. Es como si yo te dijera que uno necesariamente si es periodista tiene que estar en contra de la metáfora. No, no existe, eso es una burrada. Sí creo que cada historia precisa para ser contada de una forma narrativa determinada. Hay periodistas que escriben en primera persona y lo usan estupendamente bien. El problema es cuando el periodista se pasa el tiempo mirando a cámara y hablando de la lectura y haciendo guiños y está por delante de la historia que fue a contar. O cuando el periodista aparece para contar banalidades como, no sé, el ministro de Economía me esperaba en su escritorio y me sirvió un café y me, y me, y uno dice, bueno, todo esto da lo mismo si lo contás en tercera persona. O sea, la aparición ahí perturba y da un poco de vergüenza ajena. Mi reacción con la primera persona mal usada es esa, como la vergüenza ajena. Como decir, o sea, ¿por qué me estás hablando de vos? ¿Por qué apareces vos? Es como un director que está haciendo una película y que de pronto se cruza en cámara. Pero eso lo hacen, digo, Herzog aparece en sus documentales por momentos. Y es maravillosa la aparición, no te da vergüenza ajena. Pero bueno, hay que ser Herzog, hay que ser un tipo que sepa cómo manejar ese recurso, digamos. En principio, creo que no hay, no, el otro error que se comete también es pensar que hay cosas que son malas solo porque están mal escritas en primera persona. Hay muchos problemas, otros, que tienen que ver con la mala construcción de un texto, que no tienen nada que ver con la primera persona. Hay gente que escribe pésimo en tercera persona, digamos. Entonces, los textos tienen problemas de... Por ejemplo, muchos periodistas no se preocupan por lo que se llama contexto. Entonces, escriben como si todo el mundo participara y estuviera dentro de su cabeza y comprendiera perfectamente cuál es el contexto histórico, social, cultural, político de una situación determinada. Y esto no es así. Hay problemas serios en muchos textos que se leen publicados de equilibrio, digamos, de algo tan sencillo como el principio, el medio y el final de la nota. O sea, las cosas terminan a veces abruptamente, se le dedica muy poco espacio a algo y se le dedica enorme espacio a otra cosa que es mucho menos relevante. Hay graves problemas en las transiciones, o sea, cómo haces avanzar el relato, la cronología, el manejo de los tiempos verbales. Muchos empiezan narrando el presente, van al... O sea, para narrar el presente siguen contando, pero en pretérito, y después vuelven al tiempo presente. La diferencia entre el que quiere ser escritor y el que es escritor es la autocrítica. Y yo coincido con eso. Me parece que uno se tiene que ocultar a uno... Uno tiene que ser el primer gran editor de sus propios textos. No hay un buen periodista que no sea un gran editor de sus propios textos. Y me parece que hay poco trabajo con eso. Bueno, a propósito del contexto, hace pocos días, como te contaba, fuera de cámaras estuvo Martín Caparrós. Y en sus intervenciones también comentaba sobre afinar la mirada. ¿Cómo afina, Leila, la mirada frente a una historia? ¿Qué tiene presente? ¿Qué tiene en cuenta? ¿En qué se centra? Mira, creo que básicamente cada historia tiene... No hay una fórmula para eso. Yo creo que lo fundamental con la mirada... A mí me parece fundamental la mirada en un periodista. Yo creo que lo fundamental es... La mirada es como un músculo... Si salís a mirar cada tanto, ese músculo está como flojito, achanchado, digamos. Es como si de pronto una vez al año haces 500 abdominales. No pasa nada. O sea, nunca vas a lograr nada con eso. Con la mirada es lo mismo. Si salís una vez por año a entrevistar gente y a la calle... Yo creo que esa mirada es algo que se va afilando. Uno se transforma como en un... Como la mirada se transforma en un músculo y uno empieza a entender qué cosas tiene que ver. Pero esas cosas no son las mismas en todas las realidades que abordás. A veces en un perfil que estás haciendo es una mirada más... No requiere tanto mirada sobre ese personaje sino sobre su periferia que puede contar más de él que sobre esa persona. En las crónicas más complejas, más corales, bueno, tienes que estar muy atento a si estás contando un poco como todos los costados posibles. Nunca puedes abarcar todo, digamos. Todos los costados posibles de ese relato si no te estás dejando afuera, no sé, la voz de las víctimas, la voz de los victimarios, la voz del denunciante, la voz del denunciado. Si miraste bien el territorio, digo, hay como una cantidad de preguntas más o menos obvias que uno se hace al principio. Y después creo que hay que ir con mucha información. La información es básica, la información previa, quiero decir, para tener una mirada, para no ir... Si yo te digo ahora, salí y hacíme una crónica en la ciudad de Bucaramanga, te vas a sentir lanzada al vértigo porque no vas a entender qué contar, digamos. Entonces la mirada te ayuda a encontrar ese qué contar. Para eso tenés que tener información previa. Es bonito y lindo también ir a un lugar con la frescura de la mirada, ¿no? Pero, bueno, no cualquiera lo puede hacer eso. Hay que tener la mirada muy entrenada para saber qué mirar cuando lo que querés aplicar es la pura frescura de estar en un lugar sin demasiado... Se puede hacer, hay cosas divinas con eso. Pero me parece que es eso, es como la mirada se entrena y se entrena mucho leyendo a gente que sabe mirar. A mí me sirve muchísimo leer a muy buenos periodistas y fijarme en... La vez pasada estaba leyendo un relato, un perfil de... no es un perfil, es como una croniquita cortita de George Bush que hizo George Plimpton, un gran periodista americano. Y el perfil se llama El juego de la herradura. Entonces cuenta un momento en el que fue a entrevistar a Bush, pero no dice nada de la entrevista. Y cuenta cómo Bush lo invitó después con su mujer a jugar a un juego de la herradura, que es como, supongo, tirar una herradura a una especie... Y de qué manera ese juego de la herradura y todo lo que va pasando ahí en la periferia del personaje central, ¿no? El presidente de la nación, termina develando cosas del tipo que son tanto más importantes que saber su opinión acerca de la guerra del Golfo, suponte, ¿no? Entonces, como la mirada al sesgo, ¿viste? Como trabajar mucho eso también, no mirar lo obvio, tratar de ir en contra del lugar común, pero no como método tampoco. Porque si no, también te puedes transformar en un cínico y eso es muy poco interesante. Claro. Bueno, digamos, sumado al contexto y a la mirada, hay algo que también me causó mucha curiosidad ahora en un libro. Y es escuchar, pues, tanto a Martín Caparrós como a Sergio Ramírez hablando sobre el uso de las palabras. Ya. Entonces decía Martín Caparrós que, pues, el uso de las palabras es tan importante que no es simplemente dar clic derecho con el ratón del mouse del computador. Y buscar un sinónimo. Y Sergio Ramírez decía que también esto se pierde un poco porque ya no nos interesa memorizar, ya no nos gusta memorizar. Entonces, frente a esto, ¿qué opina usted? Nos hace falta conocer más el diccionario, es pereza mental. ¿Qué ocurre frente a esto? ¿Por qué siempre caemos en las mismas palabras y no buscamos otras o no nos preocupamos por utilizar otras palabras? Mira, para mí es muy incomprensible. Si alguien quiere escribir, lo mínimo que tiene, supongo, es un deslumbramiento con la posibilidad de pintar cosas con palabras. Yo te diría que casi colecciono palabras. O sea, de pronto voy leyendo y veo tal palabra o tal símil o tal construcción o tal recurso narrativo y mi cabeza va como archivando eso para aplicarlo más adelante. A mí me parece que la única manera, uno no puede leer, digo, leer el María Molinero, el Larrae, es aburridísimo. O sea, está súper. Yo los uso mucho, pero te quiero decir, no es que uno vale buscar palabras ahí. Uno busca palabras en las novelas y los cuentos y los relatos periodísticos o los ensayos de los tipos que las saben usar. Si vos lees un relato como algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer de Foster Wallace, en un momento el tipo para describir un barco blanco, él va a tomar un crucero. Va a ser el desafío, es que la revista Squire lo manda durante siete días a tomar un crucero por el Caribe. Lujoso, pero bueno, también de estos como muy multitudinarios, que son como siete pisos de barco. Entonces, el tipo está todavía en el puerto, digamos, de Fort Lauderdale, creo, y está esperando que salga el barco, muy a la Foster Wallace, ¿no? Como preparándose para una experiencia que para un tipo como él es como pesadillesca. Y entonces en un momento dice, acerca del barco, que era tan blanco que parecía que lo habían hervido. Digo, wow, o sea, construir un símil de esa manera. Entonces, dejarse impactar por esas cosas y ser ambicioso. Querer construir algo que tenga esa potencia después. Construir algo que quede escrito, impreso, y alguien en otra ciudad, mucho tiempo después, pueda pasarle con eso lo mismo que a vos te pasó con esa frase de Foster Wallace. Entonces digo, cuando uno escribe, es antes que eso, un lector. Y si sos un lector que además escribe, tu cabeza lee de otra manera. Lee de esa forma un poco caníbal, un poco animal, un poco brutal, un poco rapiñadora, ¿no? Queriendo esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo, digamos. No para plagiar, pero sí que sirvan incluso como disparadores de tu propia inspiración. A mí, yo no sé si perdemos la memoria o si me parece que perdemos y que pierde, y eso lo veo mucho en periodistas más jóvenes, es la absoluta falta de lecturas que hay. Y yo creo que si no lees no puedes escribir. Todo lo que alimenta tu escritura tiene que ver con muchas cosas, con vivir, con tener calle, con ir al cine, con muchas cosas, pero también con leer. Para mí es incomprensible alguien que quiere escribir y no quiere leer. No sé, es como que me digas que alguien quiere vivir y no quiere comer. Es como incompatible una cosa con la otra. Entonces, me parece que está muy claro para cualquier persona que escribe que no es lo mismo poner la palabra tenebroso que la palabra lubre. Está claro, o sea, la letra U tiene un chorro de luz negra casi sobre esa palabra, que no lo tiene la palabra tenebroso, que es una palabra hermosa también, pero que te remite a otro tipo de cuestiones, digamos. Entonces, uno cuando escribe tiene que desarrollar esa sensibilidad. Saber que no es lo mismo poner cara que poner rostro, digamos. Las palabras no son intercambiables. No son intercambiables. Hay que tener un oído musical de cómo suena una frase. Si no tenés la música de las palabras incorporadas, es muy difícil, creo yo, que puedas escribir bien. Hay prosas más y menos musicales, digamos, pero todas tienen las buenas, todas tienen una música reconocible. Bueno, hablando un poco de la música, de las palabras, en su texto, el rastro en los huesos. Hay una palabra que en particular me causó como mucha, podría decir, emoción, o no sé, como sentimientos encontrados, y es gráciles. ¿Por qué utilizar esa palabra y no utilizar, pues, al hacer referencia a los restos encontrados? ¿Por qué utilizar esa palabra gráciles y no delgado para describir los restos? La respuesta es muy sencilla, porque no es una palabra que yo usé, la usó una entrevistada. Ah, bien. Entonces, la primera vez que aparece esa palabra es cuando Patricia Bernardi se apoya un fémur, un hueso de mujer de una desaparecida, sobre su propio muslo, y me dice, ves, los huesos de mujer son gráciles. Y yo simplemente repito abajo, y es verdad, los huesos de mujer, o sea, comparado el hueso de la mujer con el hueso del varón, es un hueso grácil. Es una palabra que me pareció deliciosa y es una palabra que dijo ella. Yo, digamos, recorté ese momento de su diálogo, de su testimonio, precisamente porque me pareció que resumía muy claramente toda la relación que tienen los antropólogos, el equipo argentino de antropología forense, con el trabajo. Una relación, digamos, es un trabajo brutal, muy duro, buscar huesos de desaparecidos durante la dictadura en la Argentina y de distintas situaciones de violencia de Estado fuera de la Argentina. Y que Patricia utilizara esa palabra gráciles, también estaba definiendo una forma de pararse ante su trabajo. Ahí no había lugar para el morbo, o para la tragedia infinita, o para la desgracia, o para... me estaba diciendo, con los huesos de una víctima de la dictadura, los huesos de mujer son... digo, había toda una carga ahí, de relación con su trabajo, de cómo se encarga... una relación de respeto, una relación de casi tratar eso como si todavía estuviera vivo, una carga emocionante con ese pedazo de un resto humano, ¿no? Entonces, bueno, pero la respuesta es esa. Yo no hubiera utilizado esa palabra, probablemente, si no lo hubiera utilizado ella. Bueno, cambiando un poco el tema, hablemos de la Fundación Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez ya no está, falleció, lamentablemente, pero la Fundación sigue, sigue haciendo muchas cosas, muchos eventos, muchos talleres maravillosos para los periodistas, para las personas que les interesa el oficio de escribir y de trabajar en otros medios. ¿Cuál es el gran reto que tienen ahora los maestros de la Fundación? Usted hace parte de la Fundación, junto con otros periodistas, reconocidos como Daniel Samper, como el mismo Sergio Ramírez, el mismo Martín Caparrós. ¿Cuál es ese gran reto? ¿Cómo ve Leila esto, después de la muerte de Gabriel García Márquez? Sí, mira, yo la verdad es que he dado hasta ahora dos talleres en la Fundación y fueron muy gratos, probablemente daré uno también en mayo próximo. Para mí, a mí me parece que el... Yo no puedo hablar por la Fundación, porque soy maestra de la Fundación, pero no formo parte como de las decisiones a nivel institucional, digamos. Te diría que en tiempos tan convulsos y de urgencias y de qué sé yo, yo, desde fuera, lo que puedo decir es que a lo mejor el gran desafío es seguir haciéndolo muy bien. O sea, seguir como en este plan, por lo menos en los talleres que yo doy, digo, ellos tienen muchísimos talleres y la verdad es que creo que todos esos talleres abordan el periodismo desde muchísimos ángulos. Casi no se me ocurre qué ángulo no han tocado, en todos estos años de trayectoria casi no han dejado como... Hablan sobre la ética, sobre el periodismo de salud, científico, sobre el periodismo de investigación, perfiles, libros, o sea, digo, es como todos los rubros están allí. Y me parece que eso habla de un trabajo a conciencia, digamos, de gente que entiende el periodismo. Y supongo que como en todas las instituciones que llevan mucho tiempo de existencia, porque a uno mismo le pasa que hace mucho tiempo que está haciendo el mismo trabajo, el desafío principal es tratar de renovar el entusiasmo y tratar de que eso no se transforme en una tarea automática. Me parece que eso debe estar en todo, en la cabeza de todo el mundo, que se dedique a una cosa así creativa como el periodismo y por tanto en una institución que lo promueve. Pero yo creo que es eso un poco, como seguir haciéndolo bien, no bajar la calidad. No veo que eso esté en el horizonte ni como posibilidad. Y bueno, me imagino, mira, la fundación fue, yo creo que fue fundamental en todo esto, en formar este entramado de periodistas, este mapa de periodistas del que hablábamos antes. Fue muy importante en eso, juntar gente en un lugar y que después esa gente replicara esas redes en sus lugares de origen. Y no sea futuro, cuando ya esté como todo como súper hiper conectado, digamos, hacia dónde podría evolucionar eso. Pero creo que el rol de la fundación es como un rol encomiable en términos de que siento que va acompañando toda la tarea periodística que se hace en el continente. Y bueno, yo no puedo hablar por los desafíos de ellos. Yo espero que, por lo menos en los talleres que yo dé, yo di un taller este año en El Salvador, el año pasado, perdón, en El Salvador, y fue deslumbrante, o sea, fue maravilloso. Me encontré con unos periodistas, quedé como en éxtasis, porque realmente eran todos muy talentosos y muy curiosos, y una selección fabulosa. Y mi aspiración como maestra de la fundación es que eso se replique y se supere cada vez. No sé si será posible, sé que es muy difícil que eso, o sea, realmente fue como una cosa muy impresionante. Pero bueno, la tarea de la enseñanza también es un poco, uno tiene que estar todo el tiempo teniéndose como la rienda muy corta en términos de no automatizarse, de no ir a repetir siempre la misma historia. Así que bueno, como la FNPI reúne una cantidad de gente enorme, maestros de diversa procedencia y color y ideologías y formas de enseñar, y qué sé yo, supongo que se tratará simplemente de cuidar eso, que no perdamos cada uno de nosotros el entusiasmo por lo que hacemos. Ok, Laila, muchísimas gracias por el tiempo. A vos. Bienvenida a Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguirnos a través de Vanguardia.com y soyautónomo.tv. Les recuerdo el conversatorio de Laila, hoy a las 4 de la tarde, en el Auditorio Mayor, Carlos Gómez Albarracín, donde se sentará con nuestro colega de una radio, Javier Sandoval, y van a conversar sobre periodismo y literatura. Exacto. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.